Que juego señores, batazo a lo profundo por el right field señores, un palo acechado en este episodio, un palo acechado en este episodio de Jamer Candelario y los toros han tomado la delantera 5 carreras por 3. Construye con Block Curie y reduce tu huella de carbono en el planeta. Elige Block Curie.